En Azcapotzalco los vecinos se formaron para llevar agua de los tinacos públicos y pagaron hasta 3 mil pesos por una pipa, pero en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, los comerciantes no se vieron afectados. Cuéntanos, ¿les ha afectado el recorte de agosto? Afortunadamente no, para nada, gracias a Dios hemos tenido hasta ahorita bien. ¿No han ni siquiera tenido que utilizar ni una pipa ustedes? No, gracias a Dios, gracias a Dios hemos estado bien. Las autoridades afirmaron que el recorte de agua no sería selectivo y las alcaldías Miguel Hidalgo y Coctemoc tendrían suspensión de 100%, pero en una de las zonas más exclusivas de la capital no se enteraron de la suspensión del servicio. En cuanto a las ventas, no. Los fines de semana son días más fuertes, entre semanas está más tranquilo, pero el fin de semana no no tuvimos ningún problema. No, ahorita los clientes no han hecho algún comentario, porque tenemos todavía el servicio de agua. El sector comercio confía en que el desabasto de agua concluya lo más pronto posible. Algunos restauranteros tomaron medidas preventivas como utilizar platos y vasos desechables. El gobierno de la Ciudad de México informó que gastó 60 millones de pesos para rentar 556 pipas y distribuir 5 mil tinacos. Por el recorte de agua fueron afectados 7 millones de habitantes, 4 millones de personas de 3 alcaldías de la Ciudad de México y 3 millones de habitantes de 13 municipios mexiquenses. Algunas zonas de la Ciudad de México comienzan apenas a padecer la carencia debido a la lentitud del regreso del suministro. Con imágenes de Fernando Dávila para el financiero Bloomberg, Edgar Ledesma.